Saben que está corriendo hace unos días de que el vestido rojo de Miss México, Miss Universo, Adriana Mesa, es una copia de un vestido dorado que hace mucho que salió. ¿Ven? Es muy parecido. ¿Ves ahí? ¿Ves el is ahí? Está muy parecido. Igual, estaba contento porque todas las Miss México ganaron con vestido rojo. Una firma libanesa fue que lo reclamó y Ibis Lenin, que nosotros lo contactamos primero, pero la verdad no tuvimos tiempo de ponerlo, es el diseñador de ese vestido, Ibis Lenin. Que a la vez es muy parecido, porque también era así con flequitos, al vestido con el que ganó Lupita Jones el Miss Universo hace 150 años. Pero el escándalo no es ese, que ya lo tuvo ayer todo el mundo, este escándalo del vestido rojo. Ahora el tema es el vestido del alebrije, lo dijimos ayer en exclusiva. Miren, ese vestido que lo hizo Abelino Roque Osorio, es una pieza inspirada, muy lindo, precioso. Pero habría una reclamación de plagio contra este vestido, contra ese traje, vamos a decirle traje típico. De, este, miren, ahí salió. Y está con nosotros quien va a hacer ese reclamo, porque dice muy parecido a algo que yo hice hace dos años. Dice Juan Oyarbides, que está con nosotros, mire con ese look. Freddy Mercury. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de visita con ustedes el día de hoy. No saben qué emoción. Tan nervioso. Verte, Elisa, te mando un beso. Gracias, mi amor. A ver, ¿cuál es el cuete, mi amor? ¿Cómo está lo del vestido? Explícanos bien la situación. Ok, mira, te cuento. Es muy gracioso toda la situación, cómo se dio, porque al final yo nunca me imaginé que fuera a escalar de esta manera. Yo ni siquiera estaba viendo mis universos, estaba en el cine. Y de repente cuando salgo del cine, me empiezan a llegar muchas notificaciones. Notificaciones de que me habían taggeado en posts y demás. Y veo que la gente me empieza a poner. Plagiaron un outfit que todavía has hecho en mis universos. Y yo dije, ay, no puede ser. Lo veo muy complicado. Me meto a ver las fotos, empiezo a ver cómo estaban las comparaciones, los comentarios que la gente estaba haciendo. Y me empecé a reír y dije, bueno, yo no tengo ganas de meterme en ningún tipo de escándalo, ni dimes, ni diretes. Nada más voy a ver todas las fotos del concurso y vamos a ver qué opino. Al final subí una historia en donde yo comentaba que el outfit de mis universos, de Adelino, por cierto, me recordaba a un outfit que yo había hecho hace dos años. Fue lo único que comenté. Yo felicité a Adelino en otra historia. Y después procedí como a contar cómo había hecho yo mi outfit, porque es un outfit que se hizo en cuatro días para un concurso aquí en México, muy importante para la comunidad LGBT. Y cómo lo hice en cuatro días y sin dinero. Puse videos que la gente nunca había visto y fue todo, ¿no? Para cuál es mi sorpresa, que en tres días la nota se hace viral y ya el encabezado era que yo estaba acusando a Andrea Mesa de plagio. Entonces digo, para mí fue muy gracioso porque ustedes son las primeras personas que se acercan conmigo y se acercan a preguntarme qué pasó o qué dije. Está bien, Miguel, es lo que hay que hacer. Ahora, Abelino, ¿vos confías en Abelino que no se inspiró en tu vestido o hay alguna duda? Mira, hay algo que la gente, bueno, que me gustaría contarle a la gente, porque obviamente el primer comentario fue, no tienen nada que ver porque uno es un alebrije y el otro es un quetzalcoatl. Y pues eso es bastante obvio, creo que todos tenemos ojos y textura común. Pero en el diseño, ustedes sabrán, porque lo saben, porque están involucrados en este mundo, un diseño se conforma de tres partes, que es forma, color y textura. En textura no tienen nada que ver porque la técnica es totalmente distinta. En color tampoco. Pero la silueta, que sería la forma, es bastante similar. Tiene proporciones similares, tiene una silueta similar. Al final, ¿qué es la silueta para aquellos en casita que no lo saben? Es si tú una imagen, la bloqueas en blanco y negro y solo ves el outline, la línea exterior de ambas piezas es muy similar. Y mucha gente va a decir, ¿pero qué importa la silueta? A nadie le importa hoy en día la silueta, pero eso es una mentira. Porque las siluetas son los que hacen a los diseñadores relevantes, como a Cristian Dior, etcétera, etcétera. No, entonces, para mí fue un gran recordatorio de una silueta que yo había hecho y fue lo que comenté. Al final, yo creo que Andrea Mesa se merece todas nuestras felicitaciones y creo que México es un país lleno de diseñadores sumamente talentosos. Y en el mundo globalizado en el que vivimos, es imposible no referenciarte. O sea, bajita la mano, a ver mi rey, bajita la mano si estás diciendo que te lo copiaron. Las siluetas, sí. Lo estás aceptando. No, no, no me lo copiaron porque digo, yo no sé si ustedes saben, pero en la moda no existe el registro de propiedad. Entonces, cualquier persona que diga que algo es copiado, pues al final es una corazonada porque no se puede comprobar. No existe tal cual una manera de decirlo. Una pregunta, ¿qué opinas del otro vestido de Ibis Lenin? Vamos a ponerlo ahora así, el de fleco. ¿Pensás que hay una copiada ahí o no? Por esta empresa libanesa. Sí, eso yo creo que es una representación tal cual de un vestido. Y ahí porque es la misma textura, es la misma silueta, es la misma forma. Lo único que cambiaron es el color. Entonces, eso sí es una réplica, por decirlo de alguna manera. Yo consideraría que... No es algo tan difícil como acabas de decir, querido, porque también para mí es muy parecido al que utilizó Lupita Jones cuando ganó hace cuantos años. Sí, claro. Pero no crees así, sinceramente, que esto, mal que bien, o sea, estamos ahorita entrevistándote, es pues... Siempre a las famosas y más a ella que nos está llenando de orgullo que haya ganado, señorita Universo. ¿Esto es bueno para ti, no? Estar en todos los medios con esta situación o cómo te sientes? Pues al final es muy gracioso porque yo tengo muchos años trabajando. La verdad, esa es otra cosa que nadie me ha preguntado. La gente cree que yo salí de ayer a hoy y yo he trabajado con muchas otras celebridades por las cuales nunca se ha hablado de mi trabajo. Por ejemplo, he colaborado con Dona Paola, hemos hecho cosas para Bad Bunny, con las chicas de JNS, para Anato Roja. Y es muy gracioso como todas esas cosas que ya hemos hecho, nadie habla de ellas y al final, en este momento, en donde yo comenté que un vestido de mis universos me recordaba a un trabajo mío, pues la nota explotó y se hizo viral. Y al inicio, te voy a ser sincero, Elisa, yo tuve un ataque de ansiedad horrible porque la cantidad de insultos que recibí fue brutal. ¿Pero por qué? Toda la cantidad de insultos iba dirigida a mi sexualidad, a que si yo era ridículo, a que si estaba mintiendo. Y al final se volvió una campaña muy agresiva que al inicio me entristeció mucho. Pero mira, hoy me trajo aquí contigo y eso creo que ya valió la pena. Ay, gracias, mi amor. Pues sí, qué bueno que con esa manera que estás viendo las cosas, lo puedas entender. Tú, como dices, vienes trabajando desde hace mucho tiempo, pero ahora las comadritas que te están viendo seguramente te van a seguir en tus redes sociales, que me encantaría que las digan para que vean toda la trayectoria y todo el trabajo que estás haciendo. Y me encantaría que le mandes un mensaje a mesa para que ella sepa que tú no tuviste nada que ver en esto y que no estás molesto por un supuesto plagio. No, al contrario, yo estoy muy emocionado y estoy muy orgulloso de Andrea, del desempeño que tuvo. Yo sí algo sé y te lo puedo decir porque lo he trabajado tantos años. Es que al final las mises, las mismas artistas muchas veces están tan ocupadas en lo que tienen que hacer que ni siquiera saben qué es lo que les van a poner. Eso es un trabajo de su equipo, ¿no? Y es muy duro cuando recae en ellas una crítica de esta manera porque al final no sabemos ni siquiera si ella lo escogió, ¿no? Entonces yo, Andrea, la admiro muchísimo. Si en algún momento ella quisiera colaborar conmigo, me encantaría. Creo que el trabajo de Abelino es fantástico porque además es una pieza de artesanía tal cual. Es algo que yo he dicho. Yo no hago artesanía. Yo simplemente soy un diseñador de modas. Y ese traje se nota que llevó tantos meses de preparación que es de aplaudirse. Si hubiese alguna referencia por parte de Abelino, qué padre. Me sentiría yo muy honrado y al final yo ya estoy grande, entre comillas. Así que padre que alguien más joven pueda ver mi trabajo y tomar si quieres tú lo mejor de que es la silueta o no. Pero eso para mí es suficiente y me llena mucho. Bueno. Claro, mi amor, qué bueno que lo tomes con ese humor. Mira, todo esto para la gente que estamos en los medios nos ayudan. Por ejemplo, hace ratito estábamos hablando de este señor que está bien amargado porque tiene a la revista TV Notas en un fracaso sin exclusivas. Y que está empezando a tratar de atacarme hablando de mi marido. Eso es bueno. Así como para ti que ahorita te traigan en este chisme, sí hay gente que te escribe y cosas así. Pero mira, a lo mejor muchas de esas personas no sabían de ti. Y gracias a este chisme ya saben de ti, van a empezar a ver tu trabajo. A lo mejor te pueden sacar pedidos. Por ejemplo, a mí a lo mejor con este chisme va a llegar a gente que no me conocía y me va a ayudar a que vean chisme no like. Entonces no lo tomes así mal. Es parte del show. Sí, no, claro. Y de verdad, yo ya estoy aprendiendo junto con toda esta situación porque es algo que no me había pasado. Y si así es, Dios quiere que así sea. Y si algún día, Elisa, tú quieres que te haga un vestido y me quieres aventar a la alberca. Yo sé por qué venía tanto cariño. Te quiere de clienta. Ya sabía por dónde venía el tiro. Sí, yo quiero. Yo quiero. Para los premios a la radio, mi amor. Lo que tú quieras. Tienen que contestar más rápido el Instagram. Cuando ganó la Miss Universo, yo busqué a todos los diseñadores. No contestaron hasta tres días después y se perdieron la buena publicidad. Ahí está su Instagram, comadritas. Este, si lo quieren apoyar, siguiéndolo. Este, y pues muchas gracias, mi vida. Te mando muchos besos, abrazos a papachos. Y si quiero que me hagas mi vestido para los premios de la radio. Pero gratis, no te va a pagar, ¿eh? No, no, no. Claro, no, no te preocupes. No, ya estamos buscando el billetito. No, 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 no te creas, mi amor. Yo siempre pago mis cosas. Por ejemplo, este que es de Velo, California, yo lo pago. ¿Por qué? Sí les doy crédito porque aparte me dicen que me dan descuento y dicen que le van a dar a las comadres también. Pero yo siempre pago mis cosas. Vamos a esperar que punte la tela. Fui a hacerme con Silvia Galván el pelo y me enteré que todas las gorronas que van, no voy a decirle el nombre por cariño a Silvia Galván, pero yo pagué todo lo que me hicieron en el pelo y todas mis cosas. Y las otras no, no van. Y ahora que estuvimos en el hotel en México, aunque pasamos comerciales y eso, nosotros pagamos nuestro hospedaje. Muy bien. No somos gorrones. Y estoy bien enojada porque por la culpa de las nachas de chiquis, hoy no estamos monetizando. No, para, para. Es una pelota de playa. Hasta luego. Vamos a lo que sigue. No, de playa. ¿De dónde sacan? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. Vamos. Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.